Él reconoce que sí te ha dicho eso. ¿Cómo vas a ser mentirosa tú? Si él mismo en el video dice, sí, sí, yo le he dicho, le he hecho un pedido. Ahora, ¿con qué derecho, no sé, yo te puedo pedir a ti que tú no hables de mí? Mi libertad de expresión, además. Ninguno, y dos, es de mi bancada opuesta, ¿cómo no voy a hablar de él? Y además dentro en el marco de un debate de lo que es un tema fundamental para la ciudad, que es la viabilidad. Claro, es el mantenimiento de puentes. Entonces, si tú hablas del mantenimiento de puentes y me mencionas a mí, yo te voy a sacar cosas. ¡Qué miedo! Ahí tienes que contestar y decir, ¡ay, qué miedo! Me muero. Lozada no ha sido famoso por nada, a diferencia de otros regidores del PPC. Así que de repente pasa la historia de su agrupación política como el hombre que dice, si tú hablas de mí, yo te voy a sacar cosas sucias. ¿No? Si tú hablas de mí, pues yo, por ejemplo, no lo podemos imitar nunca. Porque si hablamos de él, con él, de repente también nos dicen, yo te voy a sacar algo sucio. ¡Qué horrible! Es terrible. ¿Por qué no se trata bien a la gente? ¿Qué nos cuesta pedir perdón y tratarnos bien los unos a los otros? No. No.